Hola amigos del Ateneo, hashtag vive la diversidad, yo soy Tatiana González, guitarrista de Lilith, nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer parte de la programación del teatro Ateneo Porfirio Barbajacop en varias ocasiones, para nosotros es como nuestro segundo hogar, amamos el teatro, amamos el escenario, amamos compartir con ustedes, por ahora les mandamos un saludo muy fuerte, esperamos poder seguir conectadas por acá por estos medios y también esperamos poder verlos en vivo muy pronto cuando el teatro pueda volver a abrir sus puertas. Lilith es una banda de rock conformada por mujeres que fue creada el 31 de marzo del año 2000, este año estamos celebrando nuestros 20 años, cuando creamos la banda queríamos demostrar que las mujeres también podamos hacer buen rock y aquí vamos en la lucha, estamos trabajando en nuestro tercer álbum que esperamos poder mostrarles muy pronto las canciones nuevas. ¿A qué suena Lilith? Lilith suena a rock fuerte y es una mezcla de todas las influencias que tenemos a todas las integrantes y que las mezclamos en ese sonido único que tiene Lilith, tenemos influencias del rock alternativo, del jazz rock, del metal, del pop, y eso hace pues que nuestra música suene como suena. ¿Qué son las letras de Lilith? Bueno, en un principio las letras de Lilith hablaban de las emociones que como mujeres y como compositoras teníamos ya en nuestro tercer álbum, nuestras letras hablan de las problemáticas sociales que hoy en día viven las mujeres y que queremos visibilizar a través de nuestra música, también de los sentimientos que como seres humanos tenemos como la resiliencia, la importancia de cuidar nuestro planeta, la importancia que tienen las mujeres en nuestra vida, esperamos que ese mensaje que hoy estamos llevando a nuestras canciones llegue a muchas más personas a través de nuestra música y que sirva aunque sea un poquito para hacer un mundo mejor para todos y por supuesto esperamos que también les guste. Recordamos nuestro último concierto en el Teatro Teneo Porfirio Barbajacop con mucho cariño, tuvimos la oportunidad de compartir con bandas que amamos y admiramos muchísimo desde hace muchísimos años, como son Ascaris y Francia Muerto, era un cartel increíble con Metropolitán, con Cuarto de Mente, con MOA, la verdad nos sentimos muy bien, el público nos trató muy bien, el teatro ni se dedica, siempre nos tratan muy amorosamente y nos encanta tocar allá, así que esperamos que puedan abrir las puestas muy pronto para volver. Bueno, y los invito a ver nuestro videoclip Scream, es de un sencillo que lanzamos en mayo del año pasado, este video fue un resultado muy bonito de un equipo de trabajo increíble con el que tuvimos la oportunidad de contar, como fue Rodaro Films, Carlos Valencia, Santiago Vallejo, David Romero, profesores de la Universidad de Medellín, Alex Penagos, César Cardona, Joner Alvarán, Ricky Bernal y Alejo Muñoz, a quienes estamos pues inmensamente agradecidos por ese video tan bonito, y a Marcia Escobar con el maquillaje y a Cata Villegas, nuestra bajista que fue la encargada de hacer la dirección de arte, esperamos que les guste tanto como a nosotros el video y la canción. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, nos pueden encontrar como arrobalilitcolombia, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok, así que recuerden que de que todos nos cuidemos depende de que nos podamos ver pronto en el teatro. Los cuidemos mucho, un abrazo muy fuerte y recuerden, hashtag vive la diversidad, quédate en casa. Nos vemos, chao. Un proyecto de la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, vive la diversidad en casa. Un proyecto de la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, vive la diversidad en casa. Un proyecto de la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, vive la diversidad en casa. Un proyecto de la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, vive la diversidad en casa. Un proyecto de la Marina Ateneo, vive la diversidad de la Universidad Ateneo Porfirio Barba Jacob, vive la diversidad en casa. Can you hear me scream, can you hear me scream, can you hear me louder, louder Can you hear me scream, can you hear me scream, can you hear me louder and louder Can you hear me scream, can you hear me scream, can you hear me louder and louder Louder, louder Louder, 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 louder